¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Kamibukuro y soy bienvenidos hoy a otro capítulo más de Papers, Please. En este caso, pues es justamente donde nos quedamos que va a venir este vato a estarme fastidiando de que quiere que deje pasar a su morra, pero ni siquiera me paga el hijo de la chingada. Pero bueno. La verdad para que se le quita, lo voy a decir que no entre. Por mamón. La verdad para que se le quita, lo mamón no. Lo voy a mandar de regreso. Shia, no sé qué decía, ¿no? Mapa. ¿Mantegria? No, Unión Federal. 60 días. 11, 10, 83, perfecto. Mujer, 32, grid rapid, grid rapid, perfecto. 16, 12, perfecto. 53 kilos, perfecto. 65, perfecto. Vamos a verificar si es que sí se llama así. Coincide. 14, ah, esta está mal. Un par de semanas. Ah, perfecto. Alcic, otra vez. Espérame. Ahí está. Llegará un asesino de Antegria Objetivo un importante Agente de SIG en Arzorska Debe ser guiado a nombre Khaled Istom Y la otra Shia, no sé qué, ¿no? Khaled dijo, ¿no? 60 kilos Perfecto Perfecto Lo siento yo Khaled decía, ¿no? Khaled, Khaled y Shia O silenciamos a Shia también, no hay problema Aquí le falta... Ah, no Obristan Mergerus Mujer 83 Perfecto 22 74 kilos 1 73 Yo lo veo bien, ¿no? Coincide Ese ya no lo necesitamos Esto Vengo a vivir con mi marido Perfecto 25 12 Del 82 Aquí esto Coincide Tienes problema Tú Coincide Ah, bueno Pero por si acaso Le revisamos el sellito, ¿no? Que no me da confianza Pásenle Pásenle Está loco Khaled y Shia Recuerden, ¿eh? Recuerden, ¿eh? Khaled y Shia Coincide Coincide Ah, aquí creo que está mal Sí, está mal República ¿Certe? Ah, aquí creo que está mal Ah, aquí creo que está mal Qu Ambos ina memories Flip emission Dice... Perfecto. Qué bueno que me dejan de trabajo más fácil. Me siento que estés revisando todo. Ah, es este el vato, ¿no? Mire, no, ni siquiera se lo voy a hacer de pedo aquí. Tenga... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, se murió también. ¿Para qué lo tocas, hijo? Sí, sí, ya ha concluido antes el tiempo real. El problema de seguridad necesito un pequeño paquete. Hombre, me pagaba más antes el pinche, sí, pero bueno... El informador, antiguo, asustado, no le daba posible indigación... ...tresedante de la cuestión de asilo. Veneno misterioso por acá. 13 de diciembre del 82. Bueno, he implementado un programa especial de asilo político... ...en los sistemas que se van a encogerse al programa... ...deberán poseer una cuestión de asilo. Muy bien. Muy bien. Trabajo, muy bien. Colecha. 30 días. 01283, perfecto. Aquí creo que tenemos un problema, señor. No se parece. Árale. Pero si dice ahí que está bien, está bien. 1.73. Dice que coincide. Muy bien. Hasta caduca 083. Posiblemente tengamos un problema con los sellos. Vamos a ver. Muy bien. Está bien. Coincide. Muy bien. Entonces, ahora... ¿Dónde está su pasaporte? 30 días, dijo este vato, ¿no? 2712 del 82. Ah, chinga, chinga. Está perfecto. Ajá. Coincide. 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 Pásele bien. Pásele usted. Está perfecto. No tengo... Tengo para... ¿Por qué retenerlo? Pásele. Pásele. A ver. Fuera... Fuera Gross. Mujer. Perfecto. 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 Coincide. Coincide, ¿no? Coincide. Coincide. Mira con este. Coincide. Muy bien. Quite esto. Quite esto. Quite esto. Quite esto. Documento. Coincide. Coincide. 35 kilos, unos 69. Posiblemente un poquito más. más. Coincide. 21, 12 del 82. Perfecto. Pásele usted. ți-ством. AJB. Ray Hammond. Crush. You huuu lactate. 發 seco. Unión federal, ¿no? Unión federal ¿no? Great Rapid, hombre. Muy bien. 84 89 kilos 181 yo creo que está bien 19 12 82 está listo verlo eso está bien mil peterson coincide coincide inmigración para siempre 28 12 está bien ya de tome ya se lo dije como está bien bueno me van a penalizar pero pero republia gloriana real perfecto 83 mujer muy bien se parece se parece creo que no no 23 282 61 kilos 76 yo creo que está bien está bien está perfecto voy a quedarme aquí muy bien y y es fácil 83 23, está perfecto, está perfecto váyase, váyase Ruiz es un reloj de seguro no vale, vale, que no me vaya a jugar choco ya sé que el T.I.K. hay problema autorización, permiso de trabajo, tarjeta de identidad, permiso pero me falta aquí permiso de trabajo, autorización qué bueno que lo vi, qué bueno que lo vi casi me la colaba y eso que ya estoy de corrupto con dos de estos pero este no va a dar nada maté a uno y aparte me llevé a uno qué chistoso la jornada acaba en ese tiempo debido a que una T.I.K. ta.R. pero me han sido arrestada mi hermano ha sido arrestada su hija necesita un lugar de soporte no, 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 no. si Adoptar a la sobrina. Uy, no. No sale caro, eh. Bueno, ya que... Ataque motorizado a la duena de Grestin. Impuesto fronterizo imán para el auge del extremismo. Búsqueda captura, perfecto. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Mapa. Colecha, muy bien. Ah, caray, 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 caray. Que sí se parece. ¿Usted es hombre, para empezar? ¿Se parece? Yo digo que sí, ¿no? Ah, pero ese no es colecha. Muy bien. 15, 12, 189 kilos, 187. Yo creo que está bien. Perfecto, perfecto. ¿Qué dijo? Viene a ser turismo un mes. Muy bien. Coincide, coincide. 83. Yo lo veo perfecto. Pásele usted. Ah, caray, ¿por qué? Ciudad de expedición. Pues está bien, era Cristino. De hecho, hay que ir las duraciones de estancia 30 días, un mes. ¿Ah, y su pasaporte, señor? Tienes que perder el tiempo, nada más. Chingletón. Coincide. Coincide. 38 kilos, unos 75. Yo creo que está bien. Pues pásenle mi pelón. Ya es este, ¿no? Por ahí. Ahí tú vas. Ahí es este, ¿no? Por ahí. Ahí tú vas. Ahí está. ¡Suscríbete! Un par de esto... ¡Suscríbete! 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 Creo que está pasadito, ¿no? Pero dice que coincide... ah no olvídalo si está bien, unos cuantos meses ah caray por qué ahora está bien 80 kilos, 1.93, aquí está el man y se parece ah ya pásale, ya por qué voy a estar discutiendo contigo 84 kilos, 1.78 coincide coincide ok 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 78 kilos 1.65 14 12 39 Muy bien Perfecto Durante el polio en la Unión Federal se teme que pueda tratar de algo más que un caso aislado Uy no, son las pandemias y el acero rojo de aquí Y su cargo es vital, de importancia, de responsabilidad, son muchos en el incidente, protocolos Pero yo creo que yo aquí iría dejando ese capítulo, ¿no? ¿Qué agregaron ahora? Concesión de... no, eso ya Pues bueno gente, nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias!